¿Cuántos equipos de fútbol vinieron? La verdad nos jugó el tiempo, nos intentó jugar una mala pasada, nos animamos porque teníamos todo armado, ya habíamos invitado gente de Alejandra y ya venían de camino porque temprano estaba lindo, después se puso feo, así que nos vimos, tuvimos que tomar coraje y hacerlo y lo hicimos y la verdad que nos fue bien, estuvo el Deportivo Alejandra con todas las categorías, desde escuelita a quinta, estuvo Central también con la misma categoría, nosotros con la misma categoría y tuvimos al equipo del Federal con una categoría que también nos estuvieron acompañando, así que la verdad que dentro de todo la pasamos bien, tuvimos prácticamente 8 horas 9 de fútbol y bueno, a tipo 6 la tarde ya nos vimos la obligación de suspenderlo porque estaba ya muy peligrosa la cancha, sobre todo peligrosa para los chicos. ¿Cómo se organizó el torneo? ¿Muchas categorías? ¿Cómo empezaron a jugar los más grandes un poco más tarde? Sí, lo fuimos intercalando porque como acá tenemos, podríamos hacer canchitas chicas, subimos la escuelita y las categorías más chicas jugaron en las canchas del lado del sur y las otras categorías jugaron en las canchas más grandes, fue un encuentro, no fue con carácter competitivo sino simplemente un cruce de amistosos nada más, pero dentro de todo sí, todas las categorías pudieron jugar 3 partidos, 2 partidos, las que menos jugaron, porque el agua no lo permitió, pero la mayoría se jugaron 3 partidos, cada equipo, cada categoría. ¿Qué te queda para destacar de este encuentro, algo lindo? Sí, sin duda, sin duda, ver chicos corriendo detrás de la pelota y los padres haciendo hinchada, creo que es uno de los mejores momentos que pasamos nosotros los entrenadores, verlos jugar es fundamental, independientemente de las condiciones que los chicos tengan, pero que vengan y se diviertan, para nosotros es buenísimo y disfrutamos verlos en la cancha, a pesar de los resultados, de todo, pero siempre es bueno ver chicos corriendo detrás de la pelota. Vos Martín, que tenés categoría más chiquititos, ¿qué análisis me podés hacer de este encuentro? Bueno, primero que nada, muy buenas noches, sí, yo tengo categoría 2009-2010, sí, me fue muy bien, la verdad me pone contento de tener esas categorías, porque me divierto, se divierten los padres también, y sí, muy bien, muy buena trayectoria también, y la verdad me pone muy, justamente hoy estoy cumpliendo 4 años de estar aquí en la escuelita, así que también estamos muy contentos. ¿Y también el apoyo de los padres es fundamental? Por supuesto, siempre, el primer año que tengo mucho apoyo de los padres, están aproximadamente 25 padres, y sí, muy contentos, a full con los beneficios, ya vamos a presentar nueva camiseta, nuevo equipo, y sí, muy bien. ¿Esas categorías solamente juegan encuentros que se realizan? No, participan en encuentros, torneos, y este año ingresan a la Liga Berense, vamos a estar compitiendo, el año pasado también ingresaron, y sí, estamos haciendo lo posible para fichar a los chicos. Así que este año, categoría 2009, a la Berense, vos sos el encargado, el fin de semana ya empieza o no? Sí, no estoy informado, pero sí, creo que sí, yo soy el encargado 2009, sí. ¿Vos Martín también estás con Liga Berense? Sí, yo tengo quinta y sexta, con un par de padres que me acompañan de padres, y entrenadores, digamos, por así decirlo, que se animaron también a darme una manito, porque ahora me tocan dos categorías, el año pasado era suficiente con una, ahora tengo dos, y tengo una quinta que tiene 35 chicos, porque tengo los que salimos subcampeón año pasado, subieron casi todos, menos tres, y con todos los que quedaron de 2004, de 2003, de la campaña anterior, que salieron terceros, o sea que tengo 35 chicos para sacar 11 para dentro de la cancha y 15 afuera, y encima todos en un buen nivel, así que, y después estamos con la quinta, digamos, muy competitiva, y la sexta la estamos enseñando, hay chicos que ya están acostumbrados, y otros que vienen con un poco de falta de técnica, pero con los entrenamientos, el año pasado pasó exactamente lo mismo, así que te llegan chicos que a lo mejor nunca jugaron, y llegan a aprender, a aprender todo, y bueno, estamos para eso, le enseñamos, ponemos la buena voluntad del todo, y sí, la verdad, y también, volviendo al tema de los padres, sí, los padres son fundamentales en la actividad que realizamos nosotros, porque si no tenemos padre, no podemos hacer nada, la verdad los chicos, ellos nos prestan los chicos para que jueguen, y si el padre, a la vez, de prestarle al chico para que juegue, nos ayuda, se hace mucho más liviano el trabajo, porque de por sí es un trabajo muy arduo. Así que, nada, tranquilo el trabajo de los técnicos acá en inferiores, en Huracán, muy linda convocatoria, ¿qué días practican, horarios? Y ahora estamos quinta y sexta, martes, miércoles y jueves, de seis y media a ocho y media. ¿Todavía se pueden seguir sumando o no? Sí, 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 todo el año recibimos chicos, nosotros no les cerramos las puertas a nadie, sí, como es lo cruel de esto, tener que elegir siempre los mejores para que entren a la cancha, pero cuando hay posibilidad de torneo, los llevamos, que jueguen todos, que le damos la posibilidad a todos, y cuando hay que elegir para la liga, bueno, lamentablemente, tendremos que bancarnos pucheritos y trompitas, pero algunos quedarán afuera. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el encuentro, yo me di una vueltita y vi la cantidad de chicos, me llamó mucho la atención, chicos de dos años, tres, jugando a traer una pelota, también viven muchas mujeres en las categorías inferiores, así que eso también está muy lindo. Vos me querías comentar algo, algún trabajo que se estaba haciendo en obra acá en la cancha. Ah, sí, estamos, te iba a decir, para tomar unas imágenes después, estamos haciendo un nuevo buffet, porque en realidad el que teníamos ya estaba demasiado, tiene prácticamente patrimonio cultural de huracán, ya demasiado viejo, y bueno, y ahora estamos haciendo un buffet nuevo, que después si lo podés, tomás unas notas, ya está mejor ubicado, porque, digamos, es un buffet que se puede atender las dos parcialidades, porque si no, siempre cuando hay un partido importante hay que realizar dos buffets, tenés que hacer uno de este lado del sur, otro del norte, dividir la gente, entonces ahí con el mismo buffet se hace todo, y se atiende por una reja para un lado, separando las hinchadas, porque nosotros en realidad no tenemos partidos muy picantes, por así decirlo, únicamente el clásico, donde albergamos más gente, y ahí podemos trabajar tranquilos, ya es un salón nuevo, es un salón que va a tener, se está construyendo, pero ya es un salón grande, tiene lugar para todo, va a tener un asador grande, así que va a ser un lugar más cómodo para hacer. Eso lo estamos haciendo con la subcomisión de obras, que se hizo un poco pescando de las comisiones directivas anteriores, pescamos del básquet, del hockey, de todo, y nos armamos un poco como para trabajar en las obras en la cancha de fútbol, sobre todo, porque por ahí muchas veces el fútbol es la disciplina que está más alejada, digamos, de la sede, y por ahí es como que estamos muy atrasados acá en el fútbol, entonces, bueno, de a poquito, con esa subcomisión de obras, hemos intentado darle más vida al fútbol, y bueno, de a poquito empezamos a hacerlo, y ahora, bueno, cuando tomen las imágenes, ya vas a ver el avance que tiene, para el poco tiempo que hemos empezado, la verdad que es importante. ¿Vos, Martín, algo que quieras agregar y agradecer? Sí, yo tengo, estamos todavía esperando chicos que quieran participar, 2009-2010, los esperamos los días lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Sí, déjame contar también que en julio se viene un encuentro de arqueros, torneo de arquero, vamos a estar probando arqueros junto a la escuelita, y en noviembre-diciembre se viene el gran torneo que va a estar organizado por nosotros, y vamos a contar con muchos clubes de afuera, así que los esperamos ustedes, los chicos que quieran participar también, los padres que se quieran sumar, estamos a disposición, el club es de todo y las puertas están abiertas para quien quiera. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, nos encontramos ahora en el encuentro de arquero, y seguramente cuando hagan el torneo grande del año de Huracán, así que muchísimas gracias. Bueno, Mireia, gracias a ustedes por siempre estar acá, y bueno, agradecerles ya te digo a los padres, sobre todo que nosotros sin ellos no podemos hacer nada, así que que nos prestan los chicos y a la vez nos dan unas manos importantes en los beneficios y todo, así que desde ya, muchas gracias.